Biyin advierte a los canales de salseo Biyin dice que la gente en internet No dice ni una verdad Que no se molesten en Ni informarse Se inventan las cosas y ya Luego en el chat le escriben Que si un canal de salseo lo dice se lo creen Y allí Biyin responde Hasta que se les acabe el chollo A ver Pero escúchame La gente en internet ni una sola verdad Ni una sola verdad Es que no es el contexto de esto A que se refiere cuando dice ni una sola verdad Ni se molestan en informarse Pero en general Este es un ejemplo Gente se inventa cosas Y ya está Y luego las dan por válidas Será esto en la indirecta a Hochi Y a su vídeo Luzin A ver No os voy a mentir Me habló hoy Sara A mí Simplemente para aclararme Que si me encontraba con esto Que evidentemente Que no me Que no iba por mí Y me estuvo Bueno Creo que me mencionó Algunos canales Pero yo por si acaso No voy a decir Tampoco nada ¿Vale? Pero entiendo que No sé que es lo que han dicho De ella Esos canales Ni que tal Y que cual ¿Vale? Me hablaba de algunos canales Y de algunas cuentas De Twitter ¿Vale? Que la tienen frita ¿Vale? Entonces yo no me doy por aludio aquí No me puedo dar por aludio Aunque nunca hayan pasado Ni sea que así Si le dice un canal de salseo Piensa que tiene que ser verdad Hasta que se les acabe el chollo Y la gente empiece a denunciar vídeos en masa Con tantas mentiras y calumnias ¿Sabes? Ojo ahí Escúchame que yo un día Me vuelvo loca Y tiro canales Y me da igual Me quedo O sea, me da igual Ya me puedes hacer 40 vídeos O otro canal Pero tienes que empezar de cero Bueno Esto ya es un poco repetitivo Lo que ¿No? ¿Qué queréis? ¿Que os opine del tema? No Al tío Shur no me ha mencionado Pero que Yo creo que ella se lleva con el tío Shur bien ¿No? No lo sé A ver ¿Qué queréis? ¿Que os repita la opinión que tengo Respecto al tema de reportar? Pues no No se puede reportar No se puede utilizar la herramienta Si se está refiriendo al copyright ¿Vale? Si se está refiriendo al copyright Pues no No podéis utilizar la herramienta de copyright Para eso Que quieras abusar de la herramienta Y lo hagas Pues no lo sé Yo creo que no Yo creo que no lo va Lo está diciendo como En plan Hasta que un día mejarte ¿Que la veo capaz De quedarse tan a gusto? Bueno Sí No tengo por qué No tengo por qué negarlo Ahora bien Eso tiene consecuencias Evidentemente Si a mí alguien Me coge Y me tira fraudulentamente Los canales Que es mi negocio Pues evidentemente Voy a tomar medidas Vamos a tener que discutirlo Y tal y pas cual ¿Vale? Me encantaría Supe de un chaval De Twitter Que me sigue Que estaba teniendo una trifurca Con otro Con un canal de YouTube Que lo quiere censurar Porque él lo criticó Y bueno Este otro canal Cada vez que alguien le critica Pin, 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 pin Y se dedica a criticar Y no sé en qué quedó Porque se suponía Que el canal de YouTube Le dijo El chaval apeló Y el canal Dijo que Bueno Que lo iba a llevar a juicio ¿Vale? Porque cuando Cuando alguien apela Pues entonces Ya el siguiente paso Es un juicio Claro ¿Qué es lo que pasa? Pues que nadie va a juicio Porque no te van a dar la razón ¿Vale? Cuando tú firmas Los términos de YouTube Para que tú tires algo Por copyright Tiene que ser alguien Que esté abusando De tu contenido ¿Vale? Es que incluso O sea Que abusen de tu contenido No es Ni que te saquen Un click de contexto O de que hablen mal de ti Ni que te insulten Si te insultan Ya habéis visto Lo que hay que hacer Pues demandas Denuncias Y esas cosas ¿No? Ya te digo O sea Copyright es Que alguien coja Y tú Todas las noches Yo estoy aquí Haciendo directos Que los pongo para miembros Y alguien coja El directo y lo suba Pues ahí utilizo yo La herramienta Por copyright Porque ahí están Violando mis derechos De autor ¿Vale? Pero yo no puedo Ponerme a tirar Cuentas de Twitter Y cuentas de YouTube Porque pongan Trozos míos Y me critiquen Y digan Ay mira que hipócrita Javi Aquí dijo esto Y aquí dijo lo otro ¿Sabes? A mí es que ya Sinceramente Yo estoy en un punto De la vida En el que a mí Que me digan Que O sea Si hay alguien A lo mejor Por ejemplo La basurilla Esta que nos cae Estos días ¿No? Que te dicen Perros Y este tipo de cosas Sin ningún tipo De argumento Pues eso va Va bloqueando Y va quedándote El canal limpio 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 Y esa gente Pues no pueden Comentar nunca O sea Ya hablan solos Hablan solos Ya hablan solos Pero Que me saquen Vídeos Pues si me tengo Que poner yo A tirar canales De gente que Tienen los canales Dedicados a mí Pues es que Yo no voy a hacer eso Yo Yo Mis canales Siempre se han dedicado A hablar de los demás Yo no me voy a poner A tirar canales Que hablen de mí O sea Tiene que ser Que Te digo yo Que sé Que le digan Un insulto A Lorena Y seguramente A lo mejor A lo mejor Lo denuncio Y no se lo tiro Y se lo dejo ahí Para que ¿Sabes? ¿Qué te digo? La gente Debería rezar Para que yo No se me vaya Un día A la flapa En general Que eso Lo que iba diciendo Me encantaría Que en alguna ocasión Se diera un conflicto Entre alguien Que Alguien Que demande A otro Por temas De esto Para ver en qué queda Para tener ya clara Una respuesta Respecto a ese tema ¿Me entiende? Ya tiene la piel muy dura Pero es que no es la piel dura Es que te sale un canal De estos De los que te Mira Si tú pones Seguramente al día Ahora creo que está La cosa más tranquila ¿No? Porque están liados Con el Dalas Sobre todo Mira Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Ay Teníamos que ver esto Otro 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 Pero es que ¿Qué te digo? Mira Otro No sé ¿Qué te digo? Mira Ahí me ponen llorando Bueno Esto ya es demencial Esto ya es todos los días Esto también ¿Qué te digo? Es lo que hay ¿No? O sea Que Cualquiera de estos canales ¿Qué te importa Que te digan? ¿Sabes? El que El que Yo Le he hecho un vistacillo Algunas veces Tal y cual ¿No? Algunas veces no Hay cosas que no me llegan Hay cosas que no Mira Aquí tengo yo A una persona Que me manda Todo lo que Ella ya sabe Lo que me tiene que mandar De X personas Y aquí tengo Tres o cuatro personas Que ya saben Lo que me tienen que mandar De otros X personas Ya están avisados De lo que son insultos De lo que son estos De lo que son estos Y de lo que son los otros De las cosas que yo considero Que quiero guardar en carpeta Cuando hay una carpeta Que ya llena Abogado Demanda Y es que es lo que va a haber O sea Sinceramente A no ser que alguien Me dé juego a mí Para yo Que yo quiera entrar Porque mira No sean difamaciones Sino que sean cosas divertidas Lo de la chica esta A lo de mía A mí eso Yo hasta el momento No ha dicho una cosa Que yo diga ¿Sabes? Me estás ¿Sabes? Pero Pero es lo que te digo Pues viene Debate Nos reímos Nos divertimos No tengo algo Personal contra ella Ni mucho menos ¿Me entiendes? Hablando de demanda Ya te notificaron ¿Qué va? Tocaré Tío La verdad es que no me llega Pero bueno Vamos a darle tiempo Él decía que en un mes Llegaban Que las que no llegaran En un mes Eran mentiras Bueno Vamos a verlo Pero qué es lo que te digo ¿Qué me tienen que hacer A mí o decir Para que yo tire un canal Una cuenta de Twitter O alguna cosa Es como Pues es que para eso Estamos aquí En cierto modo ¿No? Haciendo chisme ¿No? Pues habrá gente Que te odia Habrá gente Que se ¿Sabes? ¿Qué te digo? Después son gente Que te admiran Todos No lo hago porque Me da igual Quiero decir De momento Me da igual No me queráis ver No me queráis ver No me queráis ver Es que a mí otra cosa no Pero Las mentiras Me dan mucha rata Es algo Es algo que se llama Jugar sucio Pero todavía podemos jugar ¿No? Lo que pasa es que Yo estoy moviendo Mira que es que Literal Me da igual Yo tengo todo Lo que quiero ¿Qué pasa? ¿F? ¿F? ¿Ha habido F? Lo cual no tengo ¿Sabes? Si fuera una amargada Pues estaría Sabéis En plan rollo Joder No me puedo dejar De nada Bueno Pues ya está Eh Mira ¿Qué queréis que te diga? Pues No sé que han dicho Los demás sobre este clip Pero me imagino que ahí Estamos en una opinión Unánime ¿No? En contra de la herramienta ¿Hay el que tiene que tener cuidado? Es el Anug ¿Vale? Y además ya está advertido Anug O mejor dicho Juan Anug O mejor dicho Juan He tardado Solo 48 horas En averiguar tu nombre Imagina todo Lo que puedo hacer Pide disculpas A Sara Y Auron O acabaré Con tu carrera Y además te digo Una cosa Anug Estoy a un paso De que este canal Vuelva a ser Villiner Me voy a la cama Bueno a la cama No me voy Tengo que hacer ahora Un puto informe O sea Tengo que hacer una puta locura Ahora tío Me van a dar Las cinco y media Como mínimo Claro Las cinco y media Como mínimo Así que Nada Eh Familia Muchísimas gracias a todos Por el Directazo de hoy No sé si me he dejado Algún tema por ahí colgado Si lo de Sprint A ver lo de Sprint Me parece un poco cagada Además Bueno lo de Sprint Lo podemos tratar Mañana Probablemente A ver si ya Los editores Mañana Es que los editores No los tengo disponibles Y Uno está mal Y el otro está liado En el trabajo Y no Esta semana Ni noticiero Ni Vídeo del principal Que tengo como tres acumulados Tío ¡Suscríbete al canal!